Estamos cerrando el Año Santo de la Misericordia, que fue un acontecimiento a nivel mundial para toda la Iglesia. Una invitación del Papa Francisco a que todas las comunidades cristianas vivamos con un fuerte acento de la Misericordia para recibirla de parte de Dios y también para transmitirla a nuestros hermanos. Que cierre el Año de la Misericordia significa exactamente lo contrario, que se abra en nuestros corazones este camino para continuar, para dar continuidad a esto que hemos venido buscando y profundizando a lo largo de este año. Lo podemos sintetizar en las obras de Misericordia, las obras corporales, las obras espirituales, que son muy sencillas, simples, que todos tenemos al alcance de la mano. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso, dar consejo al que lo necesita, enterrar a los muertos, rezar. Entonces, que podamos tener estas actitudes y estos gestos con nuestros hermanos, habiendo hecho un camino que no tenga fin, que el fin sea siempre el corazón de Jesús. Unamos nuestros corazones y el de Jesús para construir una sociedad de verdad más justa, pero también más misericordiosa, que este año siga entonces vivo en nuestros corazones.